No me han ganado con neumonía y small cell carcinoma. Cuéntenme señores, díganme algo bueno. Nada, no hombre. Anoche me pasó algo que nunca me había pasado. Bueno, anoche no, está madrugada. Nunca me había pasado eso. Yo estaba haciendo mi flash, que lo que pasa es que ahora me están saliendo muchas. Por ejemplo, mira, oye, yo tengo que hacer casi 400. Entonces, ayer me pasó algo interesante. A mí me faltaban, yo no dudo, eran como 70, 80. Yo no dudo que esas sean las de ayer. Cuando yo estaba acabando, como a la casi 5 de la mañana, cuando yo iba a hacer las últimas, se reseteó todo. O sea, se pusieron la de hoy. Dios mío, que eso nunca me había pasado. Pero no. O sea, que no se agregaron. Sí se agregaron. Lo que pasa es que las que me restaban por hacer, se pusieron para hoy. O sea, para las que me tocaban hoy. Y todo lo que yo había hecho se agregó, pero el conteo se reinició. Eso nunca me había pasado. Eso nunca me había pasado. Fue muy, muy rando, la verdad. Pero no. Valor. Eso era porque tuvieron descanso. No, muchacho, total. Yo lo que hice fue como puse a leer. Ay, Dios. Si es que ya tengo que salir de esto. Ya está bueno. Ya está bueno. Eh, 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 eh. Bien. Ah, miren, por si acaso. Ese librito que yo le pasé, como dije. Si ustedes quieren, ábranlo y denle una ojeadita. Pero se lo digo desde ahora. Si se ponen a leerlo, van a perder su tiempo. Porque esto no es... Esto es ya para el final. Yo estoy usando el del Step 2 y me pareció interesante. Me hubiese gustado saber que esto existía para el Step 1. Porque sirve... Esto es para repaso. Por ejemplo. Vamos a ver... No sé. Qué movito de aquí. La organización que tenemos acá de los temarios. Ustedes ven que son un poquito diferentes. Vamos a ver. Inmuno. Tres, cuatro, cinco. Inmuno. Ustedes miren como es. Aquí. Para que ustedes sepan como van a usar esto. Ustedes van a ir. Oigan bien. Ya esto es una pregunta absurda. Pero miren. Ustedes van a ir. Van a buscar las preguntas. Van a leer. Y van a tratar de responder. Y después con lo que estaba ustedes rellenan. Por ejemplo. Si yo le pregunto. ¿Quién quiere ser la víctima? ¿Cuáles son los órganos primarios y secundarios linfoides? Eh. Ah, yo creo que me acuerdo. Primario. Primario. Uy, wey. Con nombre. Wey, wey. Dime un primario. Y los secundarios. Wey, wey. La bulla. Un primario. Timo. 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 Ok. Natalie, dime un primario. Madula. Madula. Ya. Y todos los otros secundarios. Oso. Está bien. Madula está bien. Ustedes vienen aquí. En base a cuáles criterios fue que nosotros clasificamos primario y secundario. O sea. Cuando nosotros. Como nosotros sabemos que estos son primarios. Eh. Puedo. Puedo. Eh. Los primarios es donde se generan las células. Y ya los secundarios son donde se almacena o donde ocurre. Eh. O donde. O sea. Entran en acción. Donde se almacena o no. Entonces. Todavía vienen acá. Leen. Muy. Una de cosas que son cientos por otra. Mientras tú. Con lo que hablamos. Mientras tú. Particular. Profetas de M construcción. Pues Wednesday. Response 12 antes automated. Lo mismo que hablamos. Onde tiene pues. Y Nate. Entonces. Ustedes van a ir haciendo esto. No lo lean. No lo lean. Esto no para leerlo. Esto. Esta es para hacer esto. Para usted leyendo. la pregunta, trata de responder y después usted chequea y si cualquier cosa, entonces su flashcard y lectura, entonces así es que se usa este material, por ejemplo, aquí cuando ustedes tienen estos charts ustedes tienen que tapar yo lo que hago es que cierro los ojos como si no pudiera leer casi vengo aquí lo traigo y corto, y trato de leer o sea, de llenar después vengo aquí, confirmo así que se usa este libro nuevamente hay un librito yo voy a ver si lo consigo para mandar el pdf por el grupo, que es como si fueran flashcards del del first aid pero la pregunta está como de un lado por ejemplo, la pregunta está al lado derecho y la respuesta está en la izquierda pero se ve bien chulo y te da como muchas mamotecas y muchas cosas que también es bueno no me acuerdo la verdad ya también tenía el carrito que va a comprarlo lo que sea que ustedes vayan a usar como siempre yo les recomiendo que lo primero es que abran su first aid y vengan aquí a review resources y vean dónde está eso o sea, en qué rate déjame ver, yo creo que está en el libro de hecho, porque es de ellos mismos es del first aid son como flashcards del first aid directamente porque por ejemplo, miren y ese es el step secret B plus está bien o sea, lo que digo es que si ustedes encuentran algún libro que ustedes lo consideran bueno y ustedes vienen aquí y no lo ven o lo ven muy abajo barajen durísimo sencillo como eso utilicen esto como guía que eso fue lo que les comenté en estos días cuando yo les hago una recomendación de libro o algo es chequeado aquí no a lo loco yo creo que eso es bueno no, miren Anki, ah Google, ah MVME, ambos USMLRX las cosas que nosotros estamos usando aunque hay otras opciones que hasta son más baratas pero esas son las mejores según todo lo que han cogido el examen porque esto se saca es en base yo les dije cuando ustedes cojan el examen al final le dan un survey como de 15 minutos le preguntan qué usted hizo qué utilizó qué usted cree que fue lo mejor que utilizó qué fue cuál fue más útil para utilizar el examen para hacer el examen cuánto te gastó en el proceso todo y en base a eso reporte es que sacan esta cosa que no a lo loco y lo sacan es de los mismos estudiantes o sea de los que acaban de coger el examen eso es tú cogiste el examen y te hacen tu survey tú lo llenas si tú quieres claro no es obligado no te dan punto por eso pero tú sabes yo por ejemplo lo llené porque naturalmente es importante considero que es importante para los demás tú sabes que es un aporte entonces como les decía todo lo que sea ustedes revisan aquí si ven que tiene un buen rating lo usan si no quítenlo de ahí aunque usted lo considere bueno porque esto es lo que da validez no es no es ni la opinión mía ni la suya ni la de nadie es lo que saben y lo que saben lo que el consenso de lo que acaban de coger el examen so este libro el que les comenté el de USMLE el de USMLE Secrets nuevamente no pierdan su tiempo leyéndolo ahora eso es al final pa usted hace como un un super review si ustedes quieren más adelante podemos ver si tenemos una especie de actividad con eso pero mientras tanto a eso no le pone la mano déjenlo ahí guardadito feliz ahora nosotros nos quedamos aquí miren yo tengo una una preguntita para ustedes que es es general no una pregunta tipo de que de que examen full así como nosotros la respondemos normal fue algo que vi ahorita miren esto y ustedes me van a van a responder déjame ver electromycin no 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 pero parece que la bote durísima bueno yo esta fue una pregunta que a mi me salió ahorita y mencionaban era un paciente que tenía una especie de de bleeding ah míralo aquí miren acá no se ve la pantalla como no se está compartiendo la pantalla si lo que pasa era que estaba estaba buscándola ahora voy a compartir miren que divertido así que sí que sí ok miren a mi no me interesa que ustedes respondan esto ok esto no esto no le concierne a ustedes ahora escuchen bien yo les voy a señalar algo aquí y les voy a hacer una pregunta bien la pregunta va a ser cuál es la probabilidad de que el padre del paciente haya heredado la patología ¿cuál es la probabilidad de que si el padre que el paciente haya heredado la patología considerando que el padre es afectado ya entonces ustedes van a leer esto aquí les van a mencionar una patología con un componente genético ustedes van a tratar de de tener una idea de cuál es esa patología y luego van a responder esto huyendo la patología de Gracias. 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 ¿Puedo responder? En un momentito, vamos a dar 30 segundos más. Resuelvan su vida. Ahí está todo lo que ustedes necesitan. Aguamori. Vamos a dar una lista de víctimas. ¿Qué es esto? Entonces... Espérate, Giordano, dame un minuto más. Oh. Está bien. Voy a aprovechar el carro, entonces. Un minuto. ¿Cuál fue la que comentó que querías responder? Yo. Ok. Te voy a chismos ya por WhatsApp. Ok. Gracias. 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 ð Número, es un número Ustedes sufren Y el que me diga Que no se fue a calcular, miren lo saco No coge la clase Entonces Yo le decía Dime número Ay Dios 50% Ay, ay, ay Wines Cero Ay mi madre Ay Solange 100% Rafael Cero por ciento Sofi Encuentrenlo Ok, mitad y mitad Carlin 25% Rosanna Cero Nathalie Ay, se me olvida que está en mute Cero Ay, pero ahora que yo lo noto, Nathalie tiene la mitad de mi nombre ¿Cómo? ¿Cuál? Yo me llamo Rosanna Nathalie Rodríguez Y mi hermana se llama así Igualito de hecho Vamos a ver, primero lo primero Esto es ¿Qué es lo que es? Eso es 8 Hemofilia Hemofilia ¿Cuál es el patrón de herencia de hemofilia? Ex-lip 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 Entonces, lo que me están preguntando es ¿Cuál es la probabilidad de que el padre del paciente haya heredado la patología? Entonces, ¿Quién era que tenía el problema? El abuelo El abuelo El abuelo O sea, que sería una Ok Sería algo como La representación de este caso debería ser un asunto más o menos así Vamos a decir que ellos tuvieron cuatro hijos De lado Vamos a decir que hay una hembra Vamos a decir que hay otra hembra Vamos a decir que hay un varón Y vamos a decir que hay otro varón Entonces Vamos a dejarlo así No se preocupen Aquí hay algo Uno y dos Vamos a decir que de esta Estos son los abuelos Y esto es Este sería Vamos a decir El papá del niño O sea, que él se casó con una señora Y tuvo al paciente Que es varón, ¿verdad? Sí, era varón Haceme más Entonces, este es el paciente Y nos está preguntando Por la probabilidad de que su papá Haya heredado el problema del abuelo Entonces, ¿qué nosotros habíamos hablado de los Xling Recessive Y Pasarlo a los hijos Varones Que no era posible O sea, eso nos va a pagar a la Y solamente No era posible Así que Ya, ya Cero por ciento Sí, verdad Que hay un No hay afectación de hombre A un 30 Y hay salto de generación Entonces Al menos Al menos que se la mato Entonces ¿Cuál es la respuesta de la segunda? Cero por ciento Cero por ciento Estamos viendo el mismo patrón De papá e hijo No Ahora Yo te dije que tenía mental retardation No, está bien, está bien La trillita Entonces Pregunta Mira, me están saliendo mejores Yo no quiero una trillita roja Yo quiero a Patricio Ah, pero eso es fácil Eh, estábamos usando Y ahí está Ah Está censurado Miren Chequen Entonces yo pregunto Oigan Ya no lo van a creer No lo van a hacer para botar el estrés Vamos a suponer, ¿verdad? Que el papá El abuelo ¿Verdad? Generación uno Estaba afectado Por homofilia Entonces ¿Cuál sería el estatus de esta? ¿Cuál sería el estatus de esta? Y este ya nosotros sabemos Que no va a tener nada ¿Cómo nosotros determinar? ¿Cuál usted? ¿Qué ustedes me dirían Que pasaría con estos dos muchachas? ¿Qué yo pongo aquí? ¿Lo dejo así? ¿O lo pongo así? ¿O? ¿Un 50 por ciento? Espérense ¿Lo dejo así? ¿Lo pongo así? ¿O lo pongo así? ¿O lo pongo? ¿O hay alguna otra combinación? No Entonces vamos a ver Es A B C D ¿Cómo? Ah, ok Tú estás repitiendo Ok, ok, ok O sea, estas son las opciones Estas Que esta sería la generación Que esta sería la generación Que esta sería la generación Esta De hecho De hecho vamos Vamos a agregar Vamos a dejarlo así No nos vamos a complicar Entonces ¿Qué ustedes dicen? ¿Cómo debería ser el estatus De estas señoritas? La B La B Yo digo ¿Por qué? ¿Qué la A? ¿Por qué el papá El papá siempre va a brindar la X Defectuosa? El papá siempre va a dar X Entonces Todas las hijas descendientes De hombres afectados Por Exlin Griseci Van a ser portadoras Portadoras Pero no afectadas O sea Es alta generación Afectada De la única manera Que puede ser afectada Es si la señora Tiene su asunto Encondido por ahí Ok Que la doña Se resulte heterocigota Bien Ok Entonces no sé Fue que estaba Allanando eso Ahorita en la tarde Y Me acordé Yo Ah pero mira En fin Eh Está bien Está bien Pregunta Tuvieron algún Bueno Esto Yo ni voy a preguntar No No lo pregunto Está bien Mejor vamos a hablar De una vez Miren Ay Genética bacteriana Nosotros vamos a hablar Aquí De ¿Qué pasó? Tú estás grabando La clase ¿Verdad? Yo creo que sí La verdad Sí Ok Sí Me avisan Por favor Bueno yo puse la dama Pero me avisan Porque le dije Ayer Eso duró como 4 horas Y yo me di cuenta Tardísimo Pero en fin O sea que no había parado La grabación Pero tú lo puedes guardar Cuando tú lo vayas a guardar Sí yo sé Pero No me puse a eso Lo guardé completo O sea tengo el template Y no lo pasé a video Yo lo modificé Pero En fin Eh 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 Miren Vamos a hablar De algunas cositas Que son muy importantes Nosotros vamos a hablar De algunos conceptos generales Que tienen que ver Como les habíamos comentado De cómo se desarrollan De cómo se adquieren Algunos factores de virulencia Alguna mutación Algunos Y algunas características Nuevas Algunas resistencias A Antibióticos En el caso de bacterias Y posteriormente Vamos a ver Cuáles son los procesos De esta naturaleza En los cuales intervienen Aquí vamos a ver Intervención directa O indirecta De bacterias Y en el próximo Vamos a ver Qué pueden hacer Cómo pueden modificar Este proceso O los virus Entonces El primero De transformación Miren que interesante Lo primero Que tienen que saber Con transformación Es Lo siguiente Que es un proceso Que es bastante activo En Este grupo De bacterias Ustedes no se preocupen Que van a ver Por qué Eso es importante Miren Qué pasa En transformación Vamos a imaginarnos Que aquí Nosotros tenemos Un culture Tenemos muchos Estratococoneumonia Muchos Estratococoneumonia Por X O Y Razón Ya sea Algún antibiótico O algún factor Externo O sea Factor externo Me refiero A Ambiente Cambio de pH Temperatura O Alguna otra Bacteria Lo que sea Que caiga aquí Que tenga la capacidad De comenzar A alisar A destruir Bacteria o virus Que tenga la capacidad De alisar bacterias Entonces Qué va a pasar Si usted comienza A destruir bacterias Naturalmente Naturalmente Todo lo que contenía Todo lo que contenía Esa bacteria Va a comenzar A salir Por ende Vamos a suponer Que Estas tres Uno Dos Tres Uno Dos Cuatro Que estas cuatro bacterias Son lisadas Por cualquiera De los mencionados Y el material Genético Sale Entonces Ya nosotros Sabemos De donde viene Este ADN Desnudo Son Fragmentos De DNA De bacterias Aledañas Que pueden O no Necesariamente Ser Del mismo Tipo De bacteria Por ejemplo Aquí yo mencioné Estreto Coconeumonia Pero esto puede pasar Perfectamente Si aquí Tú tienes Estreto Coconeumonia Y esto es un coli El asunto Es que Esta bacteria Las bacterias Que todavía Están Íntegras Tengan Acceso A material Genético Bacteriano Libre La transformación Es sencillito Lo que nos dice Transformación Es que Las bacterias Tienen la capacidad De tomar DNA Libre E incorporarlo A su genoma Y por ende Adquirir Nuevas características O modificar Las propias No se preocupen Cuando hablemos De DNA Seria Vamos a ver Un poquito Más De esto Pero Ven Transformación No es No es Complicado Eso no es Complicado Luego Vamos a hablar De conjugación Fíjense Nosotros tenemos Dos tipos De conjugación Y el tipo Va a depender De que entre Y que salga O sea Tiene Efectores Diferentes Y productos Diferentes La primera conjugación F más F menos Y eso es Ese nombre Es derivado De la caracterización De las bacterias Efectoras Fíjense Estas dos bacterias Son Del mismo Strip Vamos a decir Que ambas Son De coli Pero Tienen material Genético Diferente Como mencionamos Anteriormente Las bacterias No Al ser Unicelulares No necesitan Tanta Fidelidad Como nosotros No necesitan Tener Proofreading No se afectan Tanto Con las mutaciones Porque son Unicelulares En el caso De nosotros Donde tú tienes 500 millones De cosas Y si uno Se altera Puede alterar La funcionalidad De muchos Otros sistemas Como por ejemplo Síndrome de Cartagena Donde nosotros Mutamos Dineína Y ahí se afecta Muchísimo Sistema Es uno de los Problemas Es el Policelular Más complejidad Más delicado Tenemos Dos bacterias Con materiales Genéticos Diferentes Que pertenecen Al mismo String O sea A la misma especie Perdón Estamos viendo Que hay una Que se denomina F más F más Cada vez que ustedes Vean F más De ahora en adelante Bacteria E. coli F más Eso significa Que esta bacteria Tiene un plásmido Que codifica Para pilo sexual Recuerdan Que los Pilos Habíamos hablado Anteriormente Eran estructuras Que permitían Sexual material Genético O attachment ¿Qué sucede? Cuando una F más A través de su Pilo sexual Establece un Bridge Citoplasmático Con otra célula Que no Tiene Pilo sexual Que no tiene Plásmido Para Pilo sexual O sea F negativa Pues a través De esta estructura Se le puede pasar Una copia Del plásmido Y tú Pasándole una copia Del plásmido Significa Que ahora Vas a tener Ese material Genético Disponible Oigan bien No en el genoma De la célula O sea De la bacteria Pero si Disponible Eso Es un material Extra genómico No está En el ADN Bacteriano Pero es Es una forma De plásmido Libre Pero es útil O sea Ahora Esta bacteria Pasa de ser De F menos A F más ¿Por qué? Porque tiene su plásmido Y ahora Esta bacteria Puede desarrollar Pilo sexual E intercambiar Material genético Con otra bacteria O sea Que es lo que Nosotros Damos aquí Entra Una F más Y un F menos Y salen Dos F más ¿Cuál fue la diferencia? Bueno Que ahora La información genética De este plásmido Se copió A la segunda Bacteria Fíjense El material genético Pérez No se modificó ¿Estamos claros? Preguntas Dudas No Bien Entonces Hay otro tipo De conjugación HFR F menos HFR High Frequency Recombination Entonces miren Que está sucediendo Acá Tenemos un escenario Parecido Tenemos un escenario Parecido Tenemos dos bacterias Que entran al proceso Tenemos una F menos Y tenemos Una F más Ya nosotros sabemos Que F más Es igual a plásmido Y capacidad Por ende De pilus sexual Ya nosotros sabemos Que la F menos Es una bacteria Igualita que esta Lo único que no tiene Ni plásmido Ni pilus sexual Sencillo Ahora Miren que sucede Aquí con el plásmido El plásmido Si se integra Al genoma bacteriano Y pasa a llamarse CDF Plus A High Frequency Recombination Cell Ahora bien Anteriormente Lo que nosotros Vimos Acá Lo que nosotros Vimos acá Era Lo que nosotros Habíamos visto Acá era Que el plásmido No era integrado Pero igual Era funcional Aquí el plásmido Se integra Al DNA Igual También es funcional Igual Esta célula Esta bacteria Actúa como F plus Lo único que HFR High Frequency Recombination Nos indica Que el plásmido No está libre Sino que está Ahora en el genoma Y como igual Es información Genética útil Igualmente Puedo desarrollar Un pilus sexual Y posterior A eso Ya ustedes saben Lo que pasa Si se encuentra Con una F- Se intercambia Material ¿Cuál material Se intercambia? Fíjense En los colores Se intercambia Material Del plásmido Pero también Se arrastran Segmentos Del genoma Bacteriano Mirenlo Aquí No sé si lo notan El plásmido Tiene Verde Azul Y rojo La bacteria Vamos a llamarle Bacteria Gris Fíjense Aquí se está Transfiriendo Azul Verde Y rojo Del plásmido Inicialmente Y segmentos Del genoma Bacteriano Pero entonces Fíjense Que pasa Posteriormente Al final El producto Que obtenemos Como dice El nombre Es una Recombinación Del material Genético De la célula Original Conjuntamente Con el plásmido Más Información Genética De la Primera Bacteria Perdón De la bacteria A Miren aquí Bacteria A Esto sería Plásmido Y esto sería Bacteria B Esa es Una F Negativa O F Negativa Porque la Característica Más Interesante De este Proceso Es lo Siguiente Entonces Si nosotros Tenemos Información Del plásmido ¿Por qué Seguimos Siendo F Negativo? Pues A través Del proceso De recombinación Se pierde Información Genética Por ende Aunque tú Heredas La información Del plásmido Los segmentos Que contienen Aquí en el plásmido Vamos a decir Que es un gen Que es otro gen Que es otro gen Tiene muchos genes No hay información Solamente para el pilo sexual Ahí puede haber información Para lo que sea Para protein A Para protein M Para resistencia Antibiótico Para bombas Nuevas De membrana Para proteínas Las canales De membrana Entonces Aquí en este proceso De recombinación Se pierde Material genético Y regularmente Se pierde La capacidad De Formar Pilus sexual Fíjense Esto comprende El material genético Inicial De esta bacteria Al final Nosotros solamente Nos quedamos Con un segmento De esa Y nos quedamos Con segmentos De plásmido Y nos quedamos También con segmentos Como vemos acá De La bacteria Efectora O sea Aquí tenemos Un cóctel Un cóctel Un chin De cada cosa ¿Qué es lo importante De este proceso? Entender Que los mecanismos Por los cuales Las bacterias Son tan diversas O que en un Culture En un Petri dish Usted puede tener E.coli Y puede tener Colonias de coli Diferentes Con características Diferentes Podemos explicar A través De este proceso Importante Siempre diferenciar Que entra Y que sale Fíjense Son tres procesos Totalmente Diferentes Lo único Que comparten Es Que entra Material genético Nuevo Ahora Ya nosotros Vimos que en uno El material genético Es libre Y la bacteria Lo capta Directamente Y lo introduce A su genoma En el otro Se pasan plásmidos Y en el High frequency Recombination El plásmido Se integra Al genoma Ahora La pregunta De todo el mundo ¿Por qué Es muy diferentes? ¿Por qué? Si las secuencias Son muy diferentes Usted puede Compartir ese material Pero de manera Separado No lo puede Integrar Vamos ¿Vamos, Calabro? Entonces Una pregunta Sí, Rafael Déjame No, dale, dale Dale, dale Dale a esto Gracias Entonces Debido a ese proceso Es que se da lo que tú estabas hablando anoche Que hay Strengues de bacterias Que no son Que no O sea, que no hacen que se desarrolle la patología Por ejemplo Como Tú pusiste por ejemplo la dipteria ayer Todos tenemos dipteria Pero no desarrollamos la patología ¿Es por esa Por eso Por ese efecto? En dipteria No En dipteria Es necesario Que haya un virus de por medio Un bacteriófago Que vamos a hablar de eso ahora Ajá En ese caso específico Estos Son Procesos Generales Esto pasa con toda la bacteria Ahora Hay algunas Hay algunos factores de virulencia Que se adquieren por métodos específicos En el caso de la dipteria Ese sí Ese sí hay que saber Directamente Que como se adquiere es A través de un bacteriófago Un virus debe de traerle La información De esa De esa toxina dipterica O Tú tienes que tener En un sitio Junta Dipteria que produzca toxina Y dipteria que no produzca toxina Y ahí a través de transformación O a través de plasmidos Se transfiere la información Pero lo más común es Un bacteriófago en el medio Ajá De que virus que infectan bacterias Ajá Primera vez Primera vez que yo oigo eso Primera vez que yo oigo eso Eso me arruinó el día Hoy Este asunto Gracias yo que lo estoy entendiendo Estoy viendo Estoy viendo la luz Al final del túnel Que ella entienda Porque yo ya no dijo Que vamos a entender Coronavirus Si vamos a hablar Más un poquito ahora De esto Porque nuevamente Esto es solamente bacterias Es importante que conozcan Los procesos nuevamente Porque aparte de que vamos a ver Procesos asociados a esto Son conceptos Conceptualizaciones Que les van a preguntar Le van a poner Como yo le hice ayer Preguntas Le van a poner situaciones hipotéticas ¿Se acuerdan? Cuando le puse Cuando aproveché El garabato este Que está por aquí De secreciones De acá ¿Dónde fue? Ajá Son situaciones así Que le van a ser creadas Donde van a agarrar cosas Que aparentemente No tienen que ver con algo Y le van a contrastar Los conceptos Por eso es que yo le digo Que este tipo de cosas Es importante conocerlas Es importante Integrarlas Porque es que la pregunta No te van a preguntar De que qué es No, te van a poner situaciones Y tú vas a tener que Determinar Qué es lo que pasa O por qué pasa Como le dije O predecir O explicar Eso es lo que te van a pedir Y para eso Tú necesitas conocer Entender Entonces Sí Yordano Escúchame Y yo sé que Rafael Tiene una pregunta Pero es que Ya lo tengo personal Con este tema Entonces Síntesis La recombinación Es lo que determina La Qué tan fuerte Puede ser una bacteria O qué tan resistente A un antibiótico Puede ser Qué tan agresiva Es la palabra Mira Estos procesos Lo único que te Facilitan es O te aseguran Que tú vas a tener Cambios Constantes En las bacterias Ahora Que esos cambios Sean favorables O no Dependen Del ambiente De a qué se está Infectando Y cuál es el cambio Se produzca Por ejemplo Por ejemplo ¿Cómo tú determinas O a qué tú le llamas O una Vamos a decir Una superbacteria ¿Qué es para ti Una super Por ejemplo Vamos a hablar Del COVID COVID COVID-19 Yo le hago Una pregunta ¿Por qué ustedes Creen que el COVID Es tan letal O que es tan Problemático ¿Qué ustedes Entienden Que ¿Cuál es el problema Con el COVID? Su alta Contagiosidad De hecho Si tú supieras Que eso No es Aunque eso Es lo que Entre comillas Ha Ha sido Lo más Eh Es aparente Porque la La última vez Que yo chequeé El infection rate Del COVID ¿Tú sabes cuánto es? Como 20 25% Eso no es alto Hay algunas que son Más Contagiosas La mayoría Son más contagiosos Realmente Eso no es Una Característica Importante Del COVID O determinante Porque vamos a decir Que es muy contagioso Está bien Si todo el mundo Está contagiado Todo el mundo No se va a morir Porque está contagiado Entonces ¿Cómo ustedes Entienden Que el COVID Mata a la gente? Bueno Porque está Hace que Como el sistema No lo reconoce De una manera tan O sea Una sobreestimulación De citoquinas Ok Exacto Como que afecta A varios sistemas Esta sobreestimula Se adhiere a los receptores ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el receptor? Yo lo había leído Hay unos receptores A nivel pulmonar ACI tipo 2 Los receptores De hecho Son los receptores ACI 2 Tipo 2 Es como el super ACI 2 ACI Yo De que Ah ACI 2 ACI 2 A nivel de la Telo pulmonar Es como si fuera Super anti James Giordano Como que da Una Una Estimulación Como exagerada En pocas palabras Fíjense El COVID Ok El COVID Oigan bien No mata una cero Si acaso Cuando hace el shedding El COVID No trae problema El problema Es La respuesta Inmunológica Que es Vamos a decir Una especie De hypersensitivity Ojo No es O sea Estoy utilizando Hypersensitivity Pero no es Refiriéndome a Ninguno de los Types hypersensitivity De 1 al 4 Es algo diferente A eso se le llama Es Tormenta Inmunológica O síndrome Sistémico Inflamatorio Eso lo vamos a ver No se preocupen Cuando hablemos De shock Más adelante El problema Con el COVID Es la La característica Que tiene De 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 ocasionar Una respuesta Inflamatoria Sumamente Exagerada Y Persona Susceptible Se lo lleva Alguien lo trajo Por eso es que Desde el principio Independientemente Se esté dando Rendesevir Se esté dando Lo que sea Lo que está Por detrás Es Esteroides Como tratamiento Porque el problema Es Sistema inmune Claro Igual tú das Antivirales Porque si tú Quitas el virus Quitas el problema Pero Si Respuesta inmunitaria Ahí es donde está Todo Entonces Y por eso es que Se está teniendo Tanto problemas Con la vacuna Mi papá se puso La vacuna Y creía que se iba A morir Pero fue un día Nada más Es un día Versus los 30 Que tú tuviste Al morir En el hospital Mi papá también Se puso malo No Todo el mundo Todo el que le haya dado El virus Todo el que le haya dado El virus Se va a poner malo Porque Es lo mismo Y el que no Cuando se ponga La segunda dosis Se lo va a llevar El diablo Pero normal Igual Que es lo bueno Que eso no va a estar Dura un par de días Pero en fin Entonces A lo que viene Esto es a lo siguiente Soleani Estos procesos Lo único que nos aseguran O nos permiten Explicar es que Si tú tienes Varias bacterias O una colonia De bacterias De tú tener La suficiente Variabilidad En cada una Aunque todas Nuevamente Sean el coli Ya nosotros vimos Que tú puedes tener Un reguero de coli Y por los procesos Que mencionamos Que esta tenga Material genético A Esta B Esta C Esta D Esta E Esta F Esta D H X Y Que aunque sean Toda una misma Colonia Que cada cual Tenga información Diferente Eso es un Proceso Por así decirlo Parecido al De sistema inmunológico Se recuerda Recombinación B de J Donde la variabilidad Era algo bueno Porque aquí Ahora vamos a suponer Que tú a este coli Tú hagas Y le tira Astreonan O Piperacilinta Sobactan Y esta bacteria De aquí Esta E. coli Que tiene El genoma H Por una de esos Procesos que vimos Sufrió Una mutación Que le confiere Resistencia A ese antibiótico Ya ahorita Las otras Se jodieron Ok Pero esa Se queda viva Y ahora Si esa H Llega a reproducirse De manera Adecuada Inconsistente Tú vas a ir Con tu infección Lo único que ahora Toda esta colonia Va a ser resistente A Piperacilinta Sobactan Por ejemplo Entonces Eso no te Por eso que te digo Hay que ser cuidadoso Con los acercamientos Que uno hace Porque es que Eso lo único que te asegura Es que tú vas a tener Variabilidad Ahora Esas variabilidades Pueden ser buenas O pueden ser malas Porque Y si tú metes Una mutación Por ejemplo En el caso De la coli En la enzima En la lactasa En la enzima lactasa Ya se jodió Porque entonces El coli Ya no puede utilizar Lactosa Que es su fuente Lactosa Que es su fuente principal De utilizar energía Entonces pueden ser Buenas y malas Y nuevamente Si alguna de esas O lo mismo Pseudomona Entonces Dice Ah Pseudomona El location factor One inhibitor Y si se muta Ese factor Tú disminuiste La virulencia De ese strain O sea Eso ocurre Errando donde sea Lo que va a determinar Si eso es bueno O es malo O es lo que sea No es Que sucedió Ni el proceso Es el resultado Ok Oye Te digo Eso me dañó la mano Yo estaba muy bien Hasta que llegué a él Rafael Tiene una pregunta Escúchame Bueno ya Ya La respondió Pero podía poner La imagen de nuevo La que tú Tenías Donde estaba No la anterior La que tú Copiaste el libro ¿Esta? No La anterior La anterior O sea Esta No la otra La que tú acabas De pasar Esa 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 Bacteriana ¿Verdad? Que es homogéneo Y en el otro Comparándolo Con el que no se une Homólogo Homólogo Es que son parecidos Exacto Y se une Ok Y que se une En comparación Con el otro Que no se une El que no se une Es donde hay dos Eso quiere decir Que hay una Mayor alta tasa De virulencia De factor Patógeno Nuevamente Eso no determina Absolutamente Nada En cuanto Por eso fue que Les aclaré El que esté libre Oigan bien Que esté libre O que esté en el genoma Eso no determina Si es Mejor O peor ¿Por qué? Porque al fin y al cabo Este material genético Este aquí libre En el citoplasma O el que de aquí Es igual funcional Es igualito funcional Si esto era Para proteína Este aquí O esté aquí Eso va a seguir Produciendo proteína A No va O sea No por estar En un plasmido Va a aumentar Su expresión Ni por estar aquí Va a aumentar Su expresión Claro Si hay regulador Y cosas Pero eso no es Determinante Eso no se sabe Si se pasa o no O sea Puede suceder Pero no es De que Que si está aquí Se usa más Y es del diablo Ahora esa batería Esas son cosas Que pueden suceder Entonces simplemente Ya están explicando Las dos formas Que puede pasar No que es peor Exactamente Lo único que esto Te trata de explicar Es Cuáles son las diferencias Como le dije De que entra Y que sale Dependiendo del tipo De proceso Por ejemplo Que si ustedes Pueden Como pueden utilizar Esta información Como dije Anteriormente Para saber Como se transfieren Factores de virulencia Cómo se transfieren No si es peor o mejor Y segundo Entender Cómo usted puede obtener Dos células F positivo En dos células Que están transfiriendo Ese material Y también Cómo puede obtener Una célula Que aceptó Material genético De otra Directamente Pero igual Se queda F menos O sea Lo que significa Es Que esta puede Estar constantemente Pasando la información A otra bacteria Pero esta no Aunque tiene La información De interés Del plasmido inicial Son procesos Diferentes Que tienen Nuevamente Resultados diferentes E implicaciones ¿Cómo? No, eso mismo Que o sea Que a nivel funcional Viene siendo lo mismo Exacto Funcional Todas Como ven Al final Todo el mundo Tiene su plasmido Y todo lo que tenga Ese plasmido En las dos Es funcional Ahora La diferencia Es Principalmente Qué capacidades Van a tener Las bacterias Producto De cada proceso Por ejemplo El plasmido Lo que tiene Perdón Perdón Ajá No, que te voy a preguntar Que si el plasmido Lo que tiene Es material genético De la bacteria O material genético Eucariótico Procariótico O eucariótico Bacteriano El idioma Que entiende La bacteria De la bacteria El idioma Que entiende La eucariota De nosotros Hay en algunos casos Con algunas bacterias Y algunos virus Donde Ahí Se pueden Se pueden hacer Corrosing Porque Por ejemplo O sea Digo Tú puedes tener Material viral O sea Por ejemplo Ribosoma Para que tengan una idea O polimerasas Ribosoma Reticulo endoplamático Polimerasa Eso Coge lo que entre Y hace lo que tiene que hacer O sea Como habíamos hablado El código genético Es universal Si es de bacteria Es eucariótico No Ahora Para motivos Generales Plasmido Eso solamente Existe en bacterias Por ende Es material bacteriano Ok Únicamente bacteriano Más adelante Vamos a hablar también De tramposones De los llamados Genes saltarines Pero nuevamente Importante Es que conozcan Cada proceso Puedan reconocer Y sepan Principalmente Que es lo que va a salir Y es importante Que tengamos claro Lo que mencioné Esto no nos habla De que esta bacteria Del diablo No, no Eso no lo sabemos Estos son mecanismos De compartir Información Genética Entre bacterias Nuevamente Para tu tener Variabilidad Y asegurarte De que Si viene algo Por ahí Sea lo que sea Por lo menos Una viva Y se siga reproduciendo Y mantener La progenia De eso es que se trata Esto Supervivencia De mutar mucho A través De diferentes procesos Para tu esperar A tu tener algo Con que defenderte Cuando venga algo Por ahí Sencillo como eso Por eso le hice El contraste Con BDJ Que nosotros vimos Que nuestro sistema Inmunológico Muta los receptores Para tener con que Defenderse Posteriormente Lo mismo Hace en la bacteria Pero con otro fin ¿Estamos claros? Sí, sí, sí ¿Qué haríamos Sin ti, Dios mío? Cógelo Sí, ya lo sabes Y coge piche Y no entender Y no entender nada Y ver mucho video ¿Cómo? No entender nada Y ver mucho video Por ahí, claro Lo que yo le había comentado Al principio Una de las posibles razones Por la cual yo recomendaría Y si hubiese sabido Que existía Cuando yo me estaba preparando Que hubiese considerado Tomarla Es Porque la cantidad De Aunque uno quizá No lo vea hacer al principio La cantidad de tiempo Que uno dura En este tipo de material Para digerirlo Versus Lo que uno dura Duraría Con alguien que Tú sabes Te da los acercamientos necesarios Uno realmente ahorra bastante Y fuera de eso Uno se quita El compromiso De que tú estás cometiendo errores De que tú Estás entendiendo mal De que Tú entiendes Entonces miren Transducción Fíjense quién tenemos aquí Aquí entran Virus Cuando nosotros hablamos De transducción Tenemos dos tipos Generalizada Especializada Ya nosotros vimos Que cada vez que hablemos De transducción Tenemos que pensar En virus Ojo Vimos Transformación No me la confundan Con transducción Transducción Virus Transformación DNA libre Que nosotros tenemos que Identificar Oigan bien Estos son procesos Que tienen una Continuidad relativa Ahora vamos a entender eso Que me interesa Que sepan de inicio Hay dos tipos de virus Que es lo que determinan Si es un proceso Generalizado O especializado Hay virus Que son Líticos Líticos Destrozan Destruyen Y hay otros Que son Lisogénicos Que comparten Fusionan Eso es lo que me va a determinar Si estamos Frente a Generalizada O especializada Entonces miren Lo primero Aunque aquí no esté Representado Oigan bien Los virus Eso es algo que Ustedes tienen que saber De ahora Los virus Para poder infectar A una célula A una bacteria Necesitan Un receptor Esto no ocurre Por arte de magia Aquí Para que este virus Se pegue A esta bacteria Aunque no esté representada Tiene que haber Un receptor Eso es importante Porque más adelante Cuando nosotros Hablemos de EVV Epstein-Barr virus Vamos a ver Que ellos se pegan A los CD21 Esa es su puerta De entrada Bien Eso Eso no pasa Por magia Si esta Si este virus Se pegó A esta bacteria Porque hay un receptor Bien No diga que el virus Llega Y ya Y llegué aquí Y aquí voy a tirar A tono Eso es lo primero Aquí hay un receptor Mediando este proceso Entonces miren Que hace el virus Lo primero que hace el virus Es Que inyecta su material genético Dentro de la bacteria Ahora Lítico Generalize Lítico Miren que esta sucediendo Aquí El material genético Del virus Se fragmenta Y asimismo También se procede A fragmentar El material genético De la bacteria Aunque aquí No esta representado El material genético Del virus Comienza a utilizar El ATP Comienza a utilizar El retículo endoplasmático rugoso Comienza a utilizar Los ribosomas De la bacteria ¿Para qué? Para construir Su núcleo cápside Su cápside Sus proteínas Estructural Para formar Más virus Ahora Fíjense Que pasa aquí Cuando se crean Las cápsides O Por Vamos a decir Como El reservorio Del material genético Del virus La parte externa Lo que le va a permitir Sobrevivir en el exterior E infectar A otra bacteria O sea Esta estructura De afuera Eso se sintetiza Con las bacterias Por eso Que decimos Que los O sea Con Con los recursos De la bacteria Por eso decimos Que los virus Son Parásitos Intracelulares Obligados Necesitan Energía Necesitan Ribosoma Retículo De otras Células Y Reconocemos Aquí Que los virus Son material genético Solamente O sea Este material genético Nuevamente Es lo que me permite A mi Producir Las enzimas Que van a alisar Que van a desdoblar El material genético Bacteriano Son las que me van A dar la información Genética Para yo Producir Estas cápsides Ahora Miren Cuando se conforman Las cápsides Que es lo que Están moviendo Que en esas cápsides Nosotros vamos a encontrar Nuevamente Material genético Del virus Original Venlo acá Pero también Podemos tener Material genético De la bacteria Significando Que cuando se liberen Los Viriones Esto se llama Shading Cuando ustedes vean Shading Esa palabra Es esto Que se están liberando Los productos virales Luego de infección De una Bacteria Shading Entonces fíjense Que nosotros Vemos aquí Nosotros tenemos La estructura Externa Del virus Original Pero que tiene El material genético De la bacteria Inicial Ahora fíjate Cuando ese Material genético De la bacteria Se inyecta Miren que pasa Con el material genético De la bacteria Nueva No se fragmenta ¿Por qué no se fragmenta? Porque aquí Yo tengo Es material genético De esta bacteria Yo no tengo El material genético Viral Y el material genético Viral Como mencionamos Es lo que tiene La información Para producir Esas nucleasas Para romper DNA Aquí no está Eso Entonces básicamente El material genético De la bacteria Se va como Un El material genético De la bacteria Posee Un cuerpo Vírico Y entonces Va a infectar Otra bacteria Exacto Exacto Así mismo Vamos a tener Una estructura viral Con material genético Bacteriano ¿Y qué es lo que Me va a permitir eso? Nosotros dijimos ¿Qué era lo que Le permitía A esta estructura? Pegarse A un receptor Si este virus Infecta A esta bacteria Vamos a decir Vamos a cogerlo Con el coli Que este coli ¿Qué significa eso? Que esta De este virus Tiene receptores De coli Por ende Yo no tengo Que saber No me tienen Que dar el nombre De esta bacteria Para yo saber Que también es el coli ¿Por qué? Porque estos receptores De superficie Esta estructura viral Solamente se va a unir A receptores de coli ¿Qué es lo que Nosotros estamos viendo aquí? Que el material genético De la primera bacteria Es inyectado En la segunda bacteria Y si ambas son En coli Hay homología Se parecen Los materiales genéticos Y ya nosotros vimos Arriba lo que pasaba Cuando hablábamos De high frequency Recombination De que cuando Una bacteria Tiene a disponibilidad Material genético Parecido al propio Se agrega A su material genético Sería como Un plásmido Como transferir Un plásmido Al material genético Ahora En vez de utilizar Un pilus Se utiliza Un cápside viral Sencillo como eso Un paréntesis Yo en la no puedo Entonces solamente O sea El virus no tiene Nada que ver Con Con Que va a tener Representación Vírica O sea De la enfermedad En sí Sintomatología Sino simplemente Para reproducirse Solamente ¿A qué te refieres? Acá O sea Ajá No hay sintomatología De virus De virus O no va a salir En un Exacto No sé Bueno Como le decía En el caso De que tú Te preguntes De cómo es Que te van a preguntar Estas cosas No te preocupes Más adelante Vamos a hablar De Eh ¿Cómo que se llama? Oh wow Lo vamos a hablar De De outbreaks Y pandemia Y ahí vamos a ver A Genetic drift Y Genetic Shift Es lo que nos va A permitir A nosotros Replicar Para que Ahí vamos a entender Parte de lo del corona De que De cómo se forman Las pandemias De por qué La pandemia Ocurre mucho Con esto Coronavirus Porque Esto del coronavirus Esto no es nuevo Nosotros ya tuvimos Un brote de SARS Hace como Cinco o seis años O sea Esto que pasó Ya había pasado Lo que pasa es que En aquel tiempo No se había No 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 sucedió Lo de ahora Que todo el mundo Se hizo el loco Hasta que Estaba todo el mundo Jodido Infectado Pero ya había sucedido Pero eso lo vamos a ver Genetic Shift Eso es En caso de De cómo esto Nos afectaría A nosotros Nuevamente Con virus De por medio Ahora Como estamos Hablando de Bacteria Esto es un Marco conceptual Ahora nuevamente Si te preguntas Cómo es que Te van a Hablar de esto O cómo te van a Preguntar estos Conceptos Pues así mismo Te van a poner Marco conceptual Te van a poner La pregunta clásica Que un investigador Un investigador Están tratando De investigar Cómo es que Las bacterias Intercambian Información genética Para la supervivencia Y ven que La bacteria A Es resistente O que ponen Vamos a decir En un petri dish Bacteria A Y bacteria B Y ven que Cuando a eso le ponen Penicilina Se mueren la A Pero la B Sobreviven Entonces Se determina O Uno de los científicos Accidentalmente Mezcla Un agar Que tiene un virus Que tan Cómo se llama Un agar Que tiene bacterias Infectadas Por un virus Que está haciendo También bajo investigación Y se denota Que Cuando A esa mezcla Nueva Se pone La bacteria A Más La bacteria B Con el virus Y se le pone Penicilina Que la penicilina Ya No tiene la capacidad De Delizar a las bacterias Entonces te preguntan ¿Qué fue lo que pasó? O te preguntan ¿Qué pasaría? ¿Cómo? Pues un bacteriófago Que le pasó Inmunidad De la B a la A Te van Te van a poner En contraste Los procesos Que hemos visto O aquí Por ejemplo Tú quitas el virus Tú quitas el virus Y dices Que aquí Solamente Habían A Y súbitamente Tú pones un antibiótico Y después aparece B A Transformación O aquí A mira Hay un virus De por medio A Pues ya tú piensas En transducción No hemos hablado De la Especializada Pero vamos para allá O no Que la bacteria B Se denota Que cada vez Que se pone en contacto Con otras bacterias No patogénicas O No resistentes A penicilina Que el Discompleto Se convierte A penicilina Ah Entonces ahí Tiene que haber Un plásmido Un plásmido O es Un high frequency Necesariamente Difícil Es sencillamente Reconocimiento De Diferentes Escenarios Para que puedan Explicar Y Ah ¿Cómo se llama Cuando tú dices Lo que va a pasar? Premonición Predecir Predecir Porque Bueno Una pregunta Yo tengo una curiosidad ¿Qué pasa con la bacteria? O sea Con el virus Perdón Que toma Parte Del material genético De la bacteria ¿Cómo se? No No sirve Sale No sale Y a infectar a otra Espérate Déjame decir Si yo entendí Tú dices esto No Donde dice Infects Other Bacteria Tú sabes Que el virus Es un material Genético De la bacteria Y deja Aquí Esto se va a la porquería Y esto no sirve Se queda vacío Por ahí Y ya Esto es lo que Le escribimos Entonces esto Vuelve con el ciclo A buscar A quien infectar Y esto Si encuentra Alguna bacteria Que puede infectar Comparte material genético Ya Ok No cause enfermedades Ni nada de eso Bueno Depende a quien sea Pero yo lo vería Very unlikely ¿Por qué? Porque este material genético Es bacteriano Por ende No tiene la información O sea Sería muy raro Que aquí tú tengas Por ejemplo O tú tengas La mala suerte De que te infecten Una bacteria Perdón Un bacteriófago Con información bacteriana Para que Una célula O varias células ¿Verdad? Cual sea el número Que infecten Eh Produzcan Algo patogénico Porque recuerda El problema Más grande Con las Con los virus Es que su información Es que su información Genética Está codificada Para constantemente Causar replicación Y aumentar Exponencialmente La cantidad De viriones Que se producen Y la cantidad De células muertas Es uno de los Mecanismos De daño Ahora Cuando tú Inyectas Material genético Bacteriano Lo que tú Estás Metiendo Para acá Es sencillamente Lo que tenga Aquí de la bacteria Ahora Aquí no hay Información Para replicar Aquí no hay Información Para sacar Ese material De nuevo Por eso Que se queda Aquí Bien Ok Entendí Ahora Para motivo Práctico Todo es posible Todo es posible Todo es posible Ahora Es probable No tan probable Nuevamente Porque aquí Está todo el material Para tú Estas porquerías Para tú Rompete Material genético Para romper Este Para volver A sintetizar Capside Para sacar Aquí No Porque la BTS No es el ciclo De vida De las bacterias Entonces Fíjense Ya nosotros Vimos ahí Generalizada Vamos a ver Ahora especializada Transducción Especializada Mira lo que pasa Nuevamente Un virus salvaje Y una bacteria Infeliz Lo único Que en vez De un lítico Tenemos un lisogénico Fíjense Que pasa Este material Genético Se integra De una vez Al de la bacteria O sea No hay Desdoblamiento De este material Ni hay Desdoblamiento De este Que fue lo que Vimos acá Que se Se debarataba Todo Sino que De una vez Integra El material Genético Que es lo que Vemos Que ahora Este material Genético Viral De igual De igual Manera Sigue Continúa Con el ciclo Viral Que vimos Comienzan A sintetizarse Cápsides Comienzan A sintetizarse Material genético Y comienzan A llenarse Esas Cápsides Con material Genético Como pueden ver Combinado Así como Está este Original No hay Ruptura De material Genético Sino que Comparte Material genético Y al final La progenia Va a tener Eso mismo Va a tener Genes Virales Y Genes Bacterianos Y continúa El ciclo Como aquí Si nosotros Vamos a tener Información Viral O parte De la Información Viral Y aquí Nosotros Tenemos Las cápsides Pues ya Ustedes Saben Lo que Pasa Salen Las cápsides Viene El virus El virión Infecta Otra Bacteria ¿Cuál Es la Diferencia? Que en el Producto Final Cuando Hablamos De Transducción Especializada Nosotros Terminamos Oigan Bien Con el Material Genético De la Bacteria B Con el Material Genético De la Bacteria A Y Material Viral Tenemos Los Tres Materiales Aquí Nosotros Solamente En la General Terminábamos Con el Material De Genético De la Bacteria A Y la Bacteria B Aquí A y B Aquí Nosotros Tenemos Material Genético De Todo el Mundo Entonces Esto También Ustedes Pueden Considerarlo Como Una Especie De Recombinación Porque Esto Que Nosotros Estamos Viendo Aquí Fue Justamente Lo Mismo Que Vimos Aquí En Conjugación La Diferencia Es que Aquí Había En vez De Un Plásmido Hay Una Bacteria De Por Medio Un Virus De Por Medio Se Se Dan Cuenta Miren Lo Que Sale Aquí Miren Lo Que Sale Aquí Miren Lo Que Sale Aquí Miren Lo Que Sale Acá Entienden Si Y Que Pasó Con Con Esa Bacteria Que Tiene Todos Esos Genes Aquí O Acá Lo Mismo De Siempre Depende De Que Información Vino Porque Recuerden Aquí Nosotros Estamos Compartiendo Genes Pero Hay Genes Codificantes Hay Genes Que No Codifican Y Todo Cada Vez Que Maneja Material Genético De Esta Manera Usted Está Supuesto O Sujeto A Desarrollar Mutaciones Que Como Hemos Hablado Pueden Ser Positivas Pueden Ser Negativas Puede Ser Que Estos Genes De Aquí Por Ejemplo Los Que Más Daño Sufrieron Lo Que Están Aquí Alrededor De Los Cortes Que No Sean Proteínas Funcionales O Nuevamente Que Sean Proteínas Que Ya Están Pero Que Funcionan Diferente O Que Sean Proteínas Que Inivan Antibióticos O Que Sean Proteínas Que Inivan Que Den Receptores Nuevos Y Esto Lo Que Nos Ayuda A Nos Explicar Nuevamente Cómo Es Que Una Bacteria Puede Adquirir Nuevas Características Puede Infectar Otras Otras Áreas La Diferencia Que Aquí Hay Un Virudo Por Medio Aquí En vez De Si Un Plásmido Y Pilusexual Contacto Entre Bacteria Aquí Hay Un Virudo Por Medio Que Hace El Trabajo Bien Entonces Cuando En El Campo Los Padres De Los Niños Tienen Una Mildelitis Viral Y Yo Te Dicen Dame Acitromicina Que Eso Se Lo Quita Tiene Algo De Verdad En El Campo Los Padres Le Dan Antibiótico A Una Mildelitis Viral Eso Puede Ser Eso No Tiene Que Ver Con Esto No Nada Nada Porque Que Lo Que Hacen Los Macrólidos En El Caso De Acitromicina En Y La Unidad 50 Es Eso En Teoría Tú Podrías Disminuir La Producción De Proteínas Bacterianas Perdón De Bacteria De Proteínas Virales Pero Hay Un Problema Eso Solamente Va Funcionar En Las Bacterias En La Célula De Nosotros Los Macrólicos No Hacen Nada Porque Nos Compartimos Las Mimas Unidades Que Las Bacterias Entonces Como Los Virus Que Nos Dan A Nos Nos Infectan A Nos Y No A Bacteria Y Esos Antibióticos Solamente Atacan A Bacteria No A Nosotros Pues Por eso Que Es Tonto Sería Antibióticos Depende Depende Porque Tú Ahí Mencionaste Algo Que No Hemos Visto Retrovirus No Hemos Visto Los Retrovirus Ahora Que Si Te Puedo Decir Regularmente Los Virus Que Hacen Esto Que Que Mandan Que Pegan Su Material Genético Directo Al DNA De Una Célula Huesped Son Los Retrovirus Vamos A ver Virus Del VIH Que Tienen Integrasa Y Tranquilta Sin Verse Vamos A ver Virus De Hepatitis B También Que Tiene Esas Características Pero Si Es Importante Que Se Aprendan Como Habíamos Mencionado Anteriormente Cada Vez Que Ustedes Vean Estratococco Pyogenes Botulino Cólera Difteria Y Shigela Tienen Que Pensar En Este Proceso Porque Se Lo Pueden Preguntar Como Esta Bacteria A Alguien Que Le Dio Shigel O Moriticure Mis Syndrome Mira Como Fue Que Esa Bacteria Adquirió Esa Capacidad Patogenica Si Esa Bacteria Anteriormente Era No Patógena Ah Vino Un Phage Lisogénico A través De Transducción Especializada Que Ustedes Puedan Explicar Cosas Esto Es High Yield Porque Vamos A Hablar De Todas Esas Patologías De Todos Transformación Y Transducción Eneralizada Son Las Más Importantes Para Nosotros Bien Ok 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 Si Muy Bien Vamos A tener Un proceso Parecido Como le Dije Cuando Hablemos De Genetic Shift Y Genetic Drift Más Adelante Trampozones Miren Los Transpozones Son Material Genético Que Pueden Pasar Dos Cosas Con Ellos Miren Los Transpozones Como ustedes Ven Son Segmentos Son Genes Genes O sea Son Un segmento De Material Genético Que Pueden Estar En Los Plásmidos Y Que Pueden Integrarse Al Genoma Bacteriano Eso Fue En Poca Palabra Lo Que Nosotros Vimos Aquí Ustedes Ven El Plásmido Que Se Integró Al Material Genético Que Estos Plásmido Es Diferente A Este Plásmido A Estos Son Llamados Trampozones Que Característica Tienen Los Trampozones Que Así Como Entran Pueden Salir En Forma De Plásmido O Pueden Integrarse Posteriormente A Regiones Diferentes Por eso Que Lo Llaman Genes Saltarines Tú Puedes Repetir Tu Definición De Transposones Por favor Está Difícil Eso Pero Que Son Genes Son Genes Que No Son Estáticos Generalmente Por ejemplo Si Agarra Una Eucariota Y Tú Agarras Su Material Genético Y Comienza Por Aquí Termina Por Aquí Y Tú Dices Oye Mira Aquí Está la Información Para la Sintesis De Hemoglobina No Importa Lo Que Tú Haga Siempre Va A En 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 Caso De Los Transposones Nuevamente Son Genes Son Secciones De ADN Que Tienen La Capacidad En El Caso De Que Vengan Como En Un Plasmido De Integrarse A Material Genético Siempre Y Cuando Haya Homología En Esos Segmentos O sea Este Segmento Se Parezca A Esto O sea Que Estos Extremos Sean Continuaciones De Estos Extremos Que Se Puedan Pegar Ahí Y Nuevamente Luego De Que Están Integrados Estos Genes Tienen La Capacidad De Salir A Volver A Formar Plasmidos E Incluso De Integrarse A Otras Áreas Del DNA Nuevamente Por eso Es que La Llaman Genes Saltarines Una Pregunta ¿Eso Ocurre En El Virus Del VIH? Por Por Lo Que Por Ejemplo La Sepa De Un Virus Del VIH Que Hace Unos Años Es Diferente A De Ahora Por Lo Que Se Inventan Por Ejemplo No No Eso Es No Tener Proof Reaving Eso Es Sencillamente No Tener Proof Reaving Regularmente Lo Importante De Los Virus Es Que Se Mantengan Los Segmentos Donde Se Codifica Para Las Proteínas De Su Ciclo No Importa En El Orden Que Estén Y Y Eso Da Aumento A Mucha Más Variabilidad Pero No Te Precupe Que Vamos A Llega Ya En 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 Caso De Lo Que Dijo Rafael El Virus Del VIH No Está Relacionado Con RNA No Con ADN Instructor Aquí Estamos Hablando De DNA Ahí Vamos A Hablar De Otra Cosa Porque En El Caso De HIV Y Hepatitis V Nosotros Vamos A ver Que Esos Son RNA Y Que Estos Primero Tienen Que Pasar Por Una Transcriptase Inversa Para Convertir ese RNA En DNA Y Luego De Que DNA Meter Ese DNA Viral En Las En El Material Genético De Células Huésped Para Continuar Con El Ciclo De Vida Pero Si Y Vamos A Ver Que RNA Positivo Y RNA Negativo También Hay Muchas Variaciones Pero Esos Virus Osea Que Cuidaditos Tienen Que Tener Aquí Naturalmente Todo Es Importante Que Enfoques Yo Les Puedo Hacer Acá Fíjense Naturalmente Nosotros Vamos A ir Viendo Mejores Vamos A ir Viendo Mejores La Descripción De La Enfermedad Pero Mientras Tanto Tienen Que Aprenderse Como Les Mencioné Ayer Micro Es Memoria Y Eso No Es Malo Malo Es Tienen Que Malo Tener Que Aprenderse Cosas Eso Es Lo Que Malo Y Lo Que Difícil Memorizar Es Una Porquería Eso Es Repetir Todo Día So Micro Es Eso Micro Es Saber Cosas Entonces Cada Vez Que Usted Vea Un Mecanismo De Acción Y Usted Sabe Que Tiene Que Aprender Y Hacer La Correlación Que Aquí No Este Como Le Mencioné Ah Enlogation Factor Ah Preguntarse Una V Que Lo Que Era Enlongación Donde Era Que Estaba Eso Porque Se Lo Van A Preguntar Los Mecanismos De Acción Tienen Que Sabérselo Fuera De Eso Como Les Mencioné Nosotros Vamos A ir Viendo Las Diferentes Patologías Ahora Que Si Yo Le Puedo Ir Dando Orejita Eh Diphtheria Nosotros Vamos A ver Varias Patologías Donde Nosotros Vamos A tener Coño Donde Nosotros Vamos A tener El otro Era Strep Pyogenes Faringitis Nosotros Vamos A tener Muchas Patologías Donde Vamos A tener La clásica Ok Donde Vamos A tener La clásica Faringitis Ahora No son Iguales Parece Ahora Ustedes Dicen Que son Iguales Pero No Cada vez Ustedes Vean Sobre Todo Niños Con Un Estatus De Vacunación Que No Se Conoce O Hay Alguna Patología De Base Es Brutón Agamaglobulinemia Westcott Aldrich D George Donde Usted Sabe Que La Vacuna Tienen Poca Efectividad Tiene Que Siempre Identificar Eso Estatus De Vacuna O Patología Que Disminuyen La Efectividad De La Vacuna Cada Que Usted Vea Un Niño Regularmente Es Menor Osea Es Niño Pero Eso Puede Pasar Cualquier Edad Con Estas Características O Que Se Hayan Puesto Su Vacuna Pero Hace Muchísimo Y No Se Hayan Puesto Boosters Ni Nada De Eso Refuerzos Y Ustedes Vean Que Tiene Una Faringitis Unilateral Con Una Placa Gris Tiene Que Pensar Y Si Le Agar Y Le Ponen Eso Y Le Señalan Ahí Le Dicen Que Proceso Se Inhibe O Cual Es El Mecanismo De Acción Que Ya Usted Sepa Cual Es La Toxina A Que Proceso Inhibe Esto Que Está Acá Fíjense Es Una Faringitis Donde Nosotros Tenemos Hiperemia De La Parte Posterior Y Tenemos Algunas Placas Es Bilateral Cuando Ustedes Ven Alguien Niño Adulto Lo que Sea Que Tiene Esto Y Aparte De Eso Tiene Linfadenopatía Generalizada En el Cuerpo Tiene Todos Los Ángulos Del Cuerpo Así Mimo Como Una Pelota Malestar Rush Tienen Que Pensar En CMV EBV Mononucleosis Infecciosa Sobre Todo Si Tienen El Esplín Agrandado Ahora Fíjense La Diferencia Acá No Se Si Se Nota Cuando Ustedes Tienen Una Faringitis Donde Están Afectadas Oigan Bien Puede Ser Una O Dos Amígdalas Pero También La Parte Posterior Y No Hay Linfadenopatía Generalizada Sino Solamente Al Rededor De La Garganta Ni Hay Esplenomegalia Ahí Te Piensa En Estratocococopiogenes Linfadenopatía Generalizada Eso Es muy Sugestivo De CMVV Mononucleosis Infecciosa Estamos Hablando De Una Gente Que Hasta En Los Ganglionguinales Se Le Ponen Como Dos Pelotas Esplenomegalia Muy Sugestivo De Y Vivi Entonces Como Ven Tenemos Que Ir Haciendo Reconociendo Esas Diferencias Nuevamente Importante Hemolítico Uremic Syndrome No Me Vuelve Loco Hablalo Ahora Porque Más Adelante Tenemos Varios Versos Trombotic Trombocitopenic Púrpura Versos Hemolítico Uremic Syndrome Que Si es Importante Que Se Aprendan Este Serotipo Y Que Sospechen De Hemolítico Uremic Syndrome Miren Hemolítico Uremic Syndrome El Nombre Lo Dice Hemolítico Uremic Syndrome Osea Hay Hemólisis Y Hay Uremia Osea Que Hay Afectación Hemólisis Intravascular Y Hay Problemas Renales Cuando Ustedes Van A Sospechar Hemolítico Uremic Syndrome Oigan Bien Cada Vaya Que Ustedes Tengan Una Persona Sobre Todo En Niño Es Muy Común Que Tengan Una Dos Semanas De Una Diarrea Que Se Vuelve Sanguinolenta Osea Dicentería Y Que Usualmente Es Self Resolving Se Va Solita No Hay Que De Tratamiento Ni Nada Y Dos Semanas Después Ictericia Uremia Aumenta Cretinina Urea Disminuye Aptoglobina Aumenta Bilirubina No Conjugada Hay Trombocitopenia Eso Es Hemolítico Remix Syndrome Que Es Importante Esto Con Que Esta A A Undercook Cow Meat Sobre Todo Hamburguesa Carne Hamburguesa Mal Cocinada Tienen Que Aprender Es El Serotipo Más Adelante Nosotros Vamos A ver Que Hay Muchos Tipos De E. 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 o enterotoxigénica, importante, cada vez que ustedes vean esta diferenciación de toxinas es importantísima, vamos a ver toxinas que son sensibles a calor y resistentes a calor, esto es importante, porque hay una pregunta clásica en el step, ay ay ay, una pregunta clásica y bien pendeja, fíjense, son dos toxinas, una es resistente y otra es labial a temperatura, que es importante, que cada una aparte de eso, hace lo mismo, o sea te da diarrea, pero por mecanismos diferentes, ya ustedes saben que es una pregunta de cabeza, no hemos hablado de adenilatociclasa, de guanilatociclasa, porque eso lo vamos a ver en detalle cuando entremos en endocrinos, por eso no nos vamos a volver locos con eso, ahora que si me interesa que ahora como ustedes puedan, se aprenden esto, por lo menos eso y eso, labial, AMP cíclico, aumenta la secreción de color, y el color, y ustedes saben que arrastra agua, eso nosotros vimos algo parecido en 65 bros, si se acuerdan, cuando hablábamos de secreción, de jala agua, de mover color, que jala agua, sodio, lo mismo, lo único que aquí tú estás sacando color, duro, miren como es, esto es un enterocito, bueno una serie de enterocitos, bueno vamos a poner un solo, esto es un enterocito cualquiera feliz, y este es el enterocito de un misionero, que se fue para Haití, o para República Dominicana, o un batalla, no se, hace algo bueno, en lo que el da por ahí, viene a una señora muy agradecida, y le da un jugo, un vasito de jugo, lamentablemente la señora vive en condiciones sanitarias no adecuadas, y ese jugo está lleno de cólico, hay un problema, el misionero sufre de GER, gastroesophageal reflux disease, enfermedad de reflujo gastroesophagico, y el tratamiento de eso es PPI, proton pomigibro, o meprasol, vamos a ver más adelante, que el uso de adomeprasol, aumenta el pH gástrico, y por ende, aumenta el riesgo de desarrollar alguna infección del tracto gastrointestinal, como es coli, clustridium difícil, entonces le di en un jugo, que tiene un chin de pupú, y ahí había pila de coli, y el tigre está tomando PPI, o sea que tiene riesgo aumentado, y par de días después, ya ustedes saben, trábele esa diarrea, su diarrea encendía ahí, ahora, oigan bien, llega el coli, llega el coli, coloniza, coloniza el coli, comienza a tirar su toxina, porque una ITEC, una entero, toxigénica, que sucede, esa ITEC, nosotros vamos a ver, como le decía más adelante, receptores, acoplados a proteína G, lo que hacen esas toxinitas, que secretan esta señora, que se unen a estos receptores, aquí nosotros tenemos varias unidades, alfa, beta, delta, y para no complicarnos la beta, vamos a decir que aquí, estas unidades, cuando aquí se una la toxina, se despegan, y esta que está acá, que vamos a decir que es la alfa, se pega aquí a una proteína, que es la adenilatocicalasa, que miren, bueno, está sumamente mal representada, pero está por adentro, o sea, está por, ustedes saben que aquí nosotros, entre comillas, tenemos una membrana bilipídica, la proteína G transmembrana, y esta está solamente por adentro, entonces cuando se le pega aquí a esta porción, la porción alfa, que se despegó de aquí, porque se despegó la toxina, ella activa la adenilatocicalasa, la adenilatocicalasa coge ATP, y la convierte a AMP cíclico, vamos a ver más adelante, que el AMP cíclico es un segundo mensajero, cuando el AMP cíclico está aumentado, ya ustedes saben lo que pasa, comienzan a activarse algunos procesos en activarse otros, uno de los procesos que se activa, es comenzar a abrir canales de cloro, por ende, el cloro comienza a salir del enterocito, cloro negativo, si está saliendo algo negativo, tenemos que comenzar a sacar, o a entrar algo negativo, o a sacar algo positivo, regularmente, en vez de tu entrar algo negativo, tu sacas algo positivo, para compensar, en este caso, ustedes saben quién se va, ¿verdad? Sodio, el sodio arrastra agua, lo que hace la toxina es, que hace que este proceso se cronifique, que inicialmente salga cloro, que después salga sodio, y con eso se arrastra un reguero de agua, y eso, cuando usted saca mucho de esto, es igual a diarrea encendida, ese es un tipo de diarrea llamado diarrea secretora, la diarrea que nosotros vimos, como la deficiencia de lactasa, era una diarrea osmótica, esta es secretora, vamos a hablarlo, ¿cuál era la diarrea osmótica? Deficiencia de lactasa, ok, ok, esta es secretora, ¿qué sucede? Este es el mecanismo de acción de la heat labile, de la toxina heat labile, ¿qué sucede? Oigan bien, en la heat stable, lo que se hace es, en vez de hacer esta porquería, igual aquí, proteína G, lo único que en vez de subir a MP, lo que sume es MP, esa es otra vía, es otro segundo mensajero, entonces, aquí lo que se hace es, en este caso, oigan bien, que en vez de usted estar sacando colore, en vez de estar sacando sodio, es lo contrario, usted no puede absorber ni sodio ni colore, y si usted no lo puede absorber, se acumulan afuera, y si se acumulan afuera, jalan agua, y si jalan agua en el luma intestinal, diarrea, entonces, son mecanismos diferentes, y se lo van a preguntar por eso mismo, porque es la misma bacteria, es la misma diarrea, pero por asuntos, mecanismos diferentes. Esa es esmótica también, esa es esmótica. Ajá, todo lo que sea, porque algo sale y arrastra, osmótico. Perdón, esta no es, perdón, 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 sí, esta es, esta sería osmótica, esta es secretora, chipié, esta es secretora, y esta es osmótica, igual que la lactasa, bien, y esa es una buena pregunta, de hecho, una muy buena pregunta, que yo como que lo pensé, yo dije, ven acá, espérate, pero sí, esta sería osmótica, porque es de, aquí se deja de absorber, y aquí se secreta, no es lo mismo, son diferentes tipos de diarrea, estamos claros, tienes que tener cuidado. Ok, entonces la de abajo es igual que la, que la otra, que la, todo inicia igual, la diferencia es que en la primera se saca, y en la segunda nunca se entra. Ok. ¿Por qué eso es importante? Porque le van a poner estos casos, le van a decir, oye, mira, ese jugo que se bebió ese pana, tú sabes qué, ella lo calentó, lo calentó un ching, eso no era un jugo, eso era un té, tú ven acá, lo calentó, hirvió, sí, ah, pues entonces está el mecanismo, bien, ¿cómo yo sé qué es? Ah, porque lo calentó, y si lo calentó, generalmente la que dicen heat level, ya es 60 grados, se vuelve un disparate, y el agua, ustedes saben que hierve, o sea, es bulla, al 100 grados, ya por eso yo sé que, que eso tiene que ser esta, pues entonces, si me preguntan qué es lo que entra, qué es lo que sale, yo tengo que estar en la capacidad de decir, o sea, tienen que tener cuidado con eso, con las otras bacterias, no se preocupen que las vamos a ir viendo. Otra pregunta, Yolana, con la heat stable toxin, va a ser el mismo proceso que va a estimular la proteína G, lo único que va a hacer, otra proteína G, que aquí, en vez de estimularse aquí la MP ciclasa, es la guanilato ciclasa, pero es lo mismo. Ok. Y aquí, en vez de tú abrir canales de cloro, tú vas a cerrar canales de cloro, y por ende, hay impareada indirectamente, la absorción de sodio. Ok. Ok. Oh, una llamada de noche, un booty call. Incluso suena a iPhone, si no tiene iPhone. Déjame ver. Mm, 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 mm. Cólera, vamos a hablar de cólera, que me interesa que sepan de cólera, igualito que esto. Igualito. Igualito. Eta 2, igualita, para motivos prácticos. Eh… eh-eh-eh-eh-eh uh-eh-eh… Eh-eh-eh-eh-eh-eh… Miren, como les decía, más adelante vamos a hablar de… Vamos a hablar de proteína G, vamos a hablar de GQ, GS, GI. De cuáles son sus implicaciones. Ahora miren, nosotros tenemos tres tipos de receptores asociados a proteína G Esta, la GQ, GS y GI GQ es igual a activar GQ es igual a activar contracción Dejen eso ahí, no se preocupen GS es igual a SD estimular Y GI y inhibir Por ende, si aquí en bordetela Oigan bien para que no se me confundan Si aquí en bordetela usted produce la toxina pertrucica Lo que hace es que inhibe a GI Inhibir a quien inhibe da igual a qué Estimulación A estimular Entonces tú inhibe el inhibidor y eso es igual a estimular GI lo que hace es que disminuye el AMP cíclico Por ende, si tú inhibe el inhibidor El AMP cíclico aumenta Es al revés, tiene que tener cuidado con eso Nuevamente, esto no es un disclosure de la enfermedad Aquí lo que, todo eso lo vamos a ver en detalle Es toxinas Es NERS Fíjense Nosotros tenemos dos toxinas que son muy importantes Y escuchen esto bien Clásicamente, oigan bien Cada vez que ustedes vean una pregunta Donde ustedes tengan un infante Un recién nacido Y venga alguien de que a darle honey Y después de eso El muchacho desarrolle Lo que le llaman el Floppy Baby Syndrome Que no se levanta Que pierde tono muscular Que parece un juguetico Un trapo Tiene que pensar en Botulismo Eso es importantísimo ¿Cómo? O en comidas enlatadas Sí, pero es diferente En niños La fisiopatología es diferente En adultos Los niños Los infantes Ya ustedes saben Que en los primeros meses Tienen un intestino Relativamente estéril No como nosotros Que ya estamos llenos de porquería Y bacterias ¿Qué sucede? En el honey Cuando El honey Ustedes saben Que es una sustancia Que se Preserva Por yo no sé Cuántos miles de años Que no se daña Y es por su propiedad Antibacteriana Y es porque La molaridad del honey Es tan alta Que cuando le cae Cualquier cosita Se deshidrata de una vez Entonces Cuando el clostridium Botulinum Cae en el honey De una vez Se forman Esporas ¿Se acuerdan Que habíamos dicho Que los clostridium Formaban esporas Gran positivo Que formaban esporas Forma de resistencia Pues cuando usted Le da honey A un niño Que tiene Esporas De clostridium botulinum Ustedes saben Que ese clostridium Cuando llena Ese intestino Relativamente Estéril Eso es Una fiesta Intestino Tripa Comida Espacio A reproducirse No hay competencia No hay bacteria Colónica Eso es Él llegó Y coloniza Y ya ustedes saben Colonizó A producir Toxina botulínica Entonces En los niños La toxina botulínica Se produce Ya en el niño Luego De una infección De clostridium botulinum Y eso es igual A floppy baby syndrome Nuevamente Flacidez Vamos a ver Más adelante Que la toxina botulínica Lo que hace Es que inhibe La secreción Terminal Imagínense Que eso es Un Junction axonal Eso parece Una trompada Pero Un junction axonal Imagínense Que esto es Wow Que feo Una neurona Entre comillas Imagínense Que es una neurona Neurona Botón axónico Y que esto es Músculo Vamos a decir ¿Cómo se llama esto? El respirador Diafragma Neuromuscular junction Ajá Neuromuscular junction Está el diafragma Lo que hace La toxina botulínica Es que impide Que aquí se libere Acetilcolina Si no se libera Acetilcolina No hay Aunque aquí La neurona Se mande Hey Contráete Aquí no llega el mensaje Porque quien manda Mensaje es acetilcolina Y la inhibición De la cesnera A través de la Toxina botulínica No permite Que se libere El mediador químico Por ende El mensaje Nunca llega al músculo Y si no llega A mensaje Igual No contracción Por eso Botulismo Es igual A Músculos Flácidos El problema Más grande De eso Que el diafragma Es músculo Y usted lo necesita Para respirar Se muere ahogado Hay que intubar Entonces niños Nuevamente Da Primero infestación Luego se produce Toxina botulínica En el caso de los adultos Es diferente Conservas Cada vez que usted vea Un caso Donde le pongan Latas Que se vean O sean viejas O sean Conservas caseras De casa O sean Latas Que se vean Como fofa Como le dicen Ustedes saben Como Como a bomba Que tienen aire Y una gente Se la come Y después de eso Se murió Por ahí Que le dio Un paro respiratorio O que se despertó Al otro día Y no podía Abrir bien los ojos Y tenía Debilidad muscular Ah Toxina botulínica ¿Cuál es la diferencia? En el niño El niño Se infectó Con la bacteria Y la bacteria Produjo la toxina Aquí Ya estas conservas Lo que tienen No es la bacteria Es la toxina Preformada Bien Sí Bien Clostridium tetanis Oigan bien Clostridium botulino Es igual a Parálisis Flácida Floppy Baby Syndrome Pierden tono muscular Usted lo levanta Y entraba Un muñequito Pierden tono muscular Se ponen blandito Usted trata De levantarlo Y no hay No hay No hay tono No hay resistencia Floppy Floppy baby En clostridium tetanis Oigan bien Aquí el problema era Sacar acetilcolina Que es Un neurotransmisor Estimulador La tetanospasmina La tetanospasmina De clostridium tetanis Oigan bien Da una parálisis No flácida O sea Hay parálisis Pero es por una contracción Sostenida Clónico tónico ¿Qué dices? Clónico tónico ¿Qué era o no? Tónico clónico es Tú sabes Generalmente Generalmente Cuando tuve Tónico clónico Uno se refiere a Contracciones Seasures Seasures Ahí lo pegué Como espasmos Pero tú Exacto Si tú tienes Aquí Periodos Vamos a buscar Periodos Donde Pueden haber Contracciones Sostenidas Y la razón De eso es Lo siguiente Nosotros tenemos En la médula Como ustedes ven Aquí en la porción Anterior Las células De Rencho Las células De Rencho Son interneuronas Inhibitorias Que secretan Glicina Que es un Neurotransmisor Inhibidor Le menciono Glicina Porque el otro Ustedes se lo saben Gaba Glicina Un aminoácido Inhibidor ¿Qué sucede? Si tú Si nosotros Tenemos las células De Rencho Que liberan Que inhiben Contracción muscular Ustedes recuerdan Que Atrás Sensibilidad Delante Motora Rencho Inhibe las Motoras Por ende Si La toxina Del tétano Lo que hace Es Que no me permite Me inhibe La liberación De glicina Y de gaba ¿Qué va a pasar Con esta porción? Sobre estimulación Sobre estimulación Si tú Si tú Inhibe El inhibidor Eso es Igual A Estimulación Tienen que Tener cuidado Con esos Conceptos Porque son Como tri Que son Como raro Al principio Por ende Nuevamente Es una Parálisis No Flácida Es Contracción Constante Eso parece Eso parece Como Upper Motor Neuron Lesión Una lesión De la Neurona Motora Superiores Que solamente Se quedan Como contraídas Las inferiores Lo que tú Le llamas En En Motoneurona Lo que tú Tienes Faciculaciones Es Es una Parálisis Rígida La Que da El Clostridium Tétano Ajá Parálisis Rígida Mira como Tiene Esa La Rígida Oigan Bien Con esto Tienen Que tener Cuidado Tienen Que Tienen Cuidado Cada Vez Oigan Desde Ahora Que esto No está En el Libro Pero Tienen Que Sabérselo Cada Vez Que Ustedes Tienen Cualquier Patología Donde Hayan Contracciones Musculares Sostenidas Eso Aumenta El Riesgo De Rhabdomyolysis Rhabdomyolysis Aparte de Rhabdomyolysis Acidosis Metabólica Por Ácido Láctico Rhabdomyolysis Es Rhabdomyolysis Es Cuando Tienes Contracciones Tan Sostenidas Que Comienza A Dañarse El Músculo Y El Músculo Tiene Mioglobina La Mioglobina Oigan Bien Tiene Algo Esto Importante Rhabdomyolysis Cuando Usted Sospecha De Ella Es Porque Alguien Ha Tenido Algún Proceso De Contracción Muscular Prolongado Y La Característica Principal Es Daño Renal Porque La Mioglobina Daña Los Glomérulos Y Lo Otro Es Que La Orina Sale Oscura Y Que Es Positivo Para Sangre Pero No Hay Hemoglobina Ni Eritrocito Entonces Eso Es Por Mioglobina Entendieron Tremendo Dato Pero Bueno Eso Es Importantísimo Porque No Lo Explican Acá Pero Se Lo Van A Preguntar A Ustedes Naturalmente Miren Me Acaban De Mandar Algo Importante Ya Pusieron Fecha Para El El Pass Orfeo Lo Mandé Al Grupo Para Que Fecha Le Pusieron 26 De Enero Del Próximo Año Fecha De Que De Que Cúseme De Cambiar Este Ponga Pass Or Fail En Vez De Poner Nota Oh Shit Si Yo tengo Una Pregunta Como Eso Nos Afectaría A Nosotros Oh Malísimo Why Resumen Fíjate Nosotros Tenemos Técnicamente Tres Contestan De Residencia Están Los Los U.S. Doctors Que Se Grabaron Aquí Están Los I.M.G. Son Los Immigrant No Se Que No Me Acuerdo Eso Que Se Dividen En U.S. Y Non U.S. Lo Que Tienen Papeles Lo Que No Tienen Documentación Para Estar Acá Y Luego Están Los Homeopathic No Se Que Cuánto Que Son Como Carreras Alternativas Que No Son Directamente Medicina Pero Que Si Tienen Validez Para Hacer Residencia Médica Que Pasa De La Manera En La Que Clásicamente Los I.M.G. Se Destacan Sobre Los U.S. Doctors Es Nota De la Manera Más Fácil En la Que Tú Puedes Separarte O Demostrar Que Tú Eres Mejor Que Un Nacional Es Por Nota Luego De Eso Lo Que Queda Es Curriculum Cartas De Recomendación Número De Aplicaciones Papers Y Y Todo Eso Es Dinero Que Sucede Un Tigre Que Viva Acá Va A Tener Mejor Curriculo Que Tú Nada Más Porque Está Aquí Y Porque Todas Las Cosas Que Él Haga Lo Que Sea Aquí Vale Más Que La Que Tú Haga Por Ahí Nada Más Porque La Hizo Aquí Porque Aquí La Calidad Es Algo Importante En General Para Las Instituciones El Prestigio Aquí Nos Hacen Dique Simposio Y Congreso A Lo Loco Lo Otro Carta Recomendaciones Alguien Que Vive Acá Vive Metido En Los Hospitales Eso Es Más Fácil Que Consigan Mejores Cartas Recomendaciones Y Para Tú Conseguirlas Tienes O Que Pelarte La Nalga O Paga Por Rotaciones O Lo Que Sea Pero Tú 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 Vas Arriba Siempre Porque Tú Tienes Que Venir Este Vive Aquí Publicaciones El Que Está Aquí Las Universidades De Acá Promueven Esas Cosas No Es Como El País De Nosotros Donde Uno Lamentablemente Tiene Que Aprender La Cosa Mala En La Universidad Para Pasar Y No Quemarse Que Estudiar Por Ahí Para Uno Se Alguien Y Arriba De Eso Tú Arriba De Ti Tú Hay que Ponerte Hacer Publicación Investigar En Bromar Porque Allá Te Restan En Vés De Sumarte Te Tiran Problemas En Vés De Soluciones No Importa Pueden Tú Lo Veas Nosotros En General Estamos En En Desventaja Y Una De Las Cosas Que Nos Diferenciaba Más De Ellos De Nosotros Era La Nota Y Primera Cosa Que Ven Los Director Program Por Ende Si Ahora Eso Lo Vamos A Poner Parcel Fail Significa Que Ahora Nosotros Vamos A Tener Menos Disponibilidad De Aspectos Para Ser Contestan De Estos Por Residencia Va A Ser Más Difícil Destacarnos Sobre Ellos Tú Dec Oye Yo Soy Mejor Que Él O Mira Yo Tengo Tengo Más Dedicación O Mira Yo Tengo Sobre Eliminan La Nota Significa Que Va A Ser Más Fácil Pasarlo Pero Se Te Va A Ser Más Difícil Matchear So Este Año Es El Último Momento Donde Puedes Coer Su Examen Y Tener Su Nota Eso Es Importante Porque Le Va A Dar Ventaja Eventualmente Eso Va A Cambiar Eso Ahora Como Hay Transición Eso Le Va A Ventaja Pero Eventualmente Va Hacia Sir Y Ya Y Eso No Es Que Estar Algo Tan Malo Eso Es Como Le Sia Por Haber Transición Pero Yo Estoy De Acuerdo Con Eso Porque Lo Que Ellos Estaban Lo Que La Razón Por La Que Están Haciendo Esto Es Porque Ellos Veían Que Personas Que Te Sacaban 260 En El Step 1 Gente Super ¿Verdad? Que Posteriormente No 1 Ustedes Van A Ver Muchas Cosas Chulas Y Bacanas Pero Cuando Ustedes Entran Al Step 2 Ustedes Van A Ver Que Al Final Todo Es Protocolo La Medicina Protocolar Y Yo Entiendo También Que Tiene Que Ser Así Usted No Está Haciendo Tanta Ciencia Usted No Puede Estar Inventando Con La Gente Tampoco Pero Eso Es Importante Este Es El Año De Ustedes Tienen Un Año Entero Literal Vamos Hay Que Legalizar Esos Documentos Para Ver Si Comenzamos A Hacer Formulario Ya Guay Si Vamos Ponernos En Eso Loco Cuando Sea Que Sea Que Lo Que Sea Lo Que Sea Ustedes Nada Más Tengan Que Poner Tú Fuera Del País Si Ya Yo Me Voy Ahorita Para Ya De Nuevo Mañana Vamos Coordinando Pero Vamos